Siempre vamos conociendo espacios importantes que tienen relación también a nuestra Universidad de Concepción y cómo nuestra Casa de Estudios también presta distintos servicios para la ciudadanía, en este caso la salud, ya que hoy hablamos siempre de la importancia de tener algunos especistas que pueden ayudarnos en distintas temáticas como kinesiología, fonaudiología, problemas a la vista. Así que a continuación me gustaría con invitarte a que conozcas el centro clínico docente en la Facultad de Medicina con procesos clínicos de primer nivel para todas las personas. Vamos a conocer este espacio de la U. Encontramos desde el centro clínico docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción para conocer detalles de los distintos procesos clínicos y de docencia que se vive justamente desde acá. Está acompañándonos Miriam Abello Reymann, quien es directora de CCD, para conocer todos los detalles de este importante lugar al servicio de la salud. ¿Cómo estás? Un gusto que nos hayas invitado y convocado para conocer en detalle todo lo que se vive aquí justamente. Hola, muchas gracias. No, contenta de que estén acá para que nos puedan ayudar a dar a conocer este centro y la importante labor que tiene con la comunidad UDEC como la comunidad en general de Concepción. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que están al servicio de la salud de la gente que hoy acompaña a los distintos especialistas también en las distintas dolencias, ciertas patologías? Este centro ya tiene varios años, pero nos abrimos y nos aumentamos la capacidad de atención de pacientes y con nuevas prestaciones ya hace cinco años más o menos. Acá puede encontrar atenciones de fonoaudiología, de tecnología médica, de psicología, medicina general. También tenemos convenios con el hospital regional y hoy en día estamos haciendo ecografía acá en uno de nuestros box. Contamos también con gimnasios de kinesiología y cada vez vamos viendo las necesidades que hay y vamos incorporando nuevas prestaciones. ¿Cuánto es el equipo que trabaja día a día acá y los pacientes también? No solamente son desde la misma universidad, así como tú bien dices, abierto a la ciudadanía. Sí, sí. Tenemos pacientes que vienen del hospital regional donde somos partners ahí con el hospital, colaboradores para ayudar a reducir listas de espera. También tenemos muchos pacientes estudiantes que tienen beneficios económicos acá cuando se vienen a atender, pero también, como les decía, abierto a la comunidad. Para poder recibir a todos estos pacientes, nosotros somos un grupo de profesionales de alrededor de 15 personas. En la parte administrativa somos un equipo bastante chiquitito, pero bien colaboradores y trabajadores que mantenemos funcionando el centro. Los pacientes, mira, alrededor de 50 pacientes diarios más o menos van rotando entre las distintas especialidades. Vamos a dar una vuelta, vamos a recorrer aquí en el matinal para conocer detalle efectivamente en qué consisten estos exámenes de audio. En este espacio nosotros realizamos exámenes auditivos, tanto a bebés, niños, adultos y personas mayores. Hacemos distintas prestaciones auditivas como son la audiometría, emisiones autoacústicas, impedanciometría, también exámenes de vértigo y todo para poder prestar el mayor servicio a las personas. Cuéntame algunos elementos que bien te acompañan en todo este desafío para Javier a poder ayudar a pacientes que puedan conocer sus falencias auditivas. Sí, aquí tenemos varios equipos. El que estamos viendo acá es la impedanciometría, que va a ver la presión del oído medio propiamente tal. Sí, acá tenemos equipos para evaluar vértigo, acá a nuestra derecha, para hacer prueba calórica propiamente tal. Y por acá tenemos el más grande, que es el que realizamos con más frecuencia, que es la audiometría. Estamos con Javiera Ríos, entonces, quien es, cierto, parte de la carrera de fonoaudiología supervisora de este internado para conocer todos los detalles del trabajo que desde esta oficina se va realizando, ¿verdad? Exacto. Ahí estamos mostrando, entonces, en pantalla. En la cabina donde nosotros realizamos los exámenes auditivos, esta zona amortiguada y nos permite ver con detalle cuál es el umbral auditivo de todos nuestros usuarios. Seguimos desde el Centro Clínico Docente de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, con excepción, conociendo esta segunda parte, el primer piso, donde, junto a Bastián Torres, iremos reconociendo la importancia del trabajo kinesiológico para algunas dolencias y problemáticas de la gente, que decida también venir a este espacio. ¿Cómo estás, Bastián? Un gusto que puedas también incorporarte a este recorrido para que nos cuentes detalles de justamente eso, de la importancia de la kinesiología. Hola, muy buenas tardes. Un gusto también recibirlo acá. Sí, el Centro Clínico Docente se encarga de atender pacientes de todo tipo. En este caso estamos especialmente en el ámbito kinésico, revisando. Este centro en especial cuenta con distintos tipos de atención a distintos tipos de pacientes, desde todos los rangos etarios, pacientes pediátricos, pacientes adultos, adultos mayores, también pacientes que son estudiantes de la Universidad de Concepción, docentes de la Universidad de Concepción y también abiertos para el público general. Se atiende de pacientes con lesiones musculosqueléticas, pacientes con patologías del sistema vestibular, con alteraciones de equilibrio, pacientes mujeres embarazadas, con discusiones del piso pélvico, reintegro deportivo, entrenamiento y distinto otro tipo de trabajo kinésico hacia los pacientes. ¿Podemos ir haciendo un recorrido para que la gente, cierto, aquí ya estamos en conversación con nuestro especialista para ir obviamente teniendo una conversación directa, pero aquí por ejemplo vamos presentándole a la gente las distintas cosas y elementos que hay que nos van a ayudar en este proceso? Bueno, contamos con un salón de ejercicios, aquí tenemos nuestra camilla para hacer ejercicio en camilla, contamos con distintos tipos de box, cada una con sus camillas para hacer las funciones, las evaluaciones, distintos tipos de ejercicios, terapia enfocada al control de dolor, con las máquinas de electroterapia, también contamos con distintos tipos de implementos para la realización del ejercicio, ya sea balones, cintas, tobilleras, pesas también, contamos con un rack para también enfocarlo en este ejercicio y quizás también en el entrenamiento. También el tema de la evaluación de los pacientes, eso es fundamental también a la hora de elegir, cierto, qué terapia o alternativa debe de tener cada paciente. Sí, muy importante, aquí a todos los pacientes se les hace una evaluación de ingreso, ya que se trate como una sesión aparte a las sesiones de kinesiología, básicamente lo que se busca ahí es conocer un poco del paciente, realizar un par de preguntas, conocer su contexto, qué es lo que hace, qué le pasó, por qué le pasó, y se procede a hacer una evaluación de carácter físico enfocado a la patología que tenga el paciente. Ahí lo que se busca más que nada es saber qué tipo de disfunciones está causando el paciente, ya sea de movilidad, de fuerza o de cualquier otro ámbito que vaya de la mano, consuelo ese. Este gimnasio es un poquito más pequeño, pero está dirigido al reintegro deportivo y al nuestro programa Gestamop, que está dirigido a las mujeres en pre y postparto para ayudarlas en todo este proceso. Ha sido un programa que ha sido muy bien recibido por la comunidad y no solo vienen las mamás acá a hacer sus ejercicios, sino que también una vez al mes hacemos unos talleres de pareja, donde también ahí se les enseña cómo poder apoyar en estas labores de parto cuando llegue ya el momento. Respecto del reintegro deportivo, yo prefiero dejar a Bastián. Sí, Bastián, sí, para los que son deportistas y quieren volverse, ¿cierto?, o darse una oportunidad en lo deportivo, ¿cuál es la importancia de tener máquinas y especialistas como ustedes para que puedan ayudar en esta misión? Sí, bueno, es muy importante porque, empezando por el principio de que el ejercicio es muy importante para todos y que todos deberíamos hacer ejercicio porque tiene muchos beneficios para la salud, saber guiar ese ejercicio también es muy importante. Uno personalmente puede practicar el deporte, pero si tiene la ayuda de un profesional que le guíe en la dosificación, en el tipo de ejercicio, en cuándo, cómo hacerlo, complementa muy bien todo lo que es el ejercicio y además ya de los beneficios que ya tiene, le da un plus que le da un poco más de beneficio al deportista o al paciente en general. Siempre tenemos lunes pensados en la salud y por lo mismo queremos hacer esa ventana para que la gente tenga todas las vitinas posibles y puedan llevar algunos problemas a esta práctica y poder ayudar de cierta manera a la comunidad. Hagamos la invitación entonces para que todos puedan venir y disfrutar de todo lo que hemos ido evidenciando hoy día. Ya, pues mira, nosotros estamos acá a dos agos a la Facultad de Medicina, es muy fácil llegar. Frente al arco de medicina se encuentra el Centro Clínico Docente, tenemos un horario que va de ocho y media a cinco y media en las prestaciones que te comenté que estaban en el primer piso por audiología, medicina general, psicología, rehabilitación del lenguaje, ecografía y exámenes de audio. En nuestro Zócalo tenemos kinesiología y tenemos un horario más extendido para que las personas que trabajan también puedan acercarse saliendo ya de su rutina laboral y acá atendemos hasta las siete de la tarde. Así que, la invitación está hecha. Nosotros queremos que nos conozcan, tenemos harto para ofrecer a la comunidad, así que solamente esperarlos, van a ser muy bienvenidos. Y le agradecemos la instancia de poder conocer en detalle al equipo y a todas las personas que hacen posible este importante espacio de salud desde nuestra Universidad de Concepción al servicio de toda la comunidad.